¡Suscríbete al canal! ¿Verdad, Fernando? Que el estadio es una fiesta y si estuviéramos en el Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos metemos rápidamente en el once local, pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañarnos al frente. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vamos a guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo y ya veremos lo que hace en la delante. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Esa pelota casi llega, va a la recepción. Vamos al lateral. Figueroa. Santos. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Paciente, trato del balón. Y ahí va avanzando nomás. Y cambia de posesión ante el ataque. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Gran centro! Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Tapó bien ese centro. ¡Gran centro! Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. ¡Gran centro! 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 Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Tremendo descuido de este jugador. ¡Qué pase ha metido! Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. Con alta probabilidad de pegar un buen susto avance este equipo. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Y te digo una cosa más Fernando. Si los arqueros se hubieran quedado en su casa tampoco hubiese pasado nada. No ha habido ni un tiro decente al arco. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Le está en su mano un minuto al partido. ¡Qué bien que aguante! Vamos por el cuerpo. ¡Ojo con esto! ¡Bacho del arquero! ¡Pego en el tramiseño! Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. ¡Gracias! 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 Sigue manejando la pelota pegadita al pie Pero no, perdieron la pelota Han frenado un buen ataque Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner Ahí está ya preparado el cambio señoras y señores Levanta la pelota Y ahí se viene el rechazo El partido que sigue empatado pero siguen construyendo bien el juego Sigue, sigue dice el árbitro Entra solo contra el arco ¡Gol! ¡Se ha abierto el grifo señores! Nada está terminado Fernando, la verdad Hay tiempo para más Y más sorpresas también A ver señores vamos a disfrutar de este balón filtrado Que generó el peligro por favor Eligió lo que mejor le convenía es Y la verdad despegó de tal manera y con tanta fuerza Que nada pudo interponerse entre la pelota y la red Ahora a defender este resultado Después del gol lo que queda de partido es poco y nada Intercepta sin problemas Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Ha llegado muy bien a cortar Atento que el empate puede venir en este Gran acción para recuperar la pelota en su área Muy bien como llega a meter esa pelota Quiere generar algún peligro Miradlo como se va gambitiendo Ah no, se le pasó ¡Gol! ¡Croso! La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada Porque fue un ataque fulgurante Y mirá como quedó el defensor Y conecto la pizarra 2 a 0 Solo queda un minuto Manuel Castro Recuperación cercana al arco rival Maravilloso Se acabó el partido El equipo local se lleva la victoria Cuando uno sabe aprovechar las oportunidades de Fernando La diferencia de dos goles No parece asombrar a nadie Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Le salió redondito el partido hoy, Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol Ha estado sensacional el arquero Se pueden poner arriba en el marcador tras este corner Entra solo contra el arco ¡Gol! ¡Sea bien! ¡Míralo como se va gambetiendo! ¡Ah no! Se le pasó ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.